y queridos amigos se acabó la paciencia y la alegría por parte de la gobernadora panista de chihuahua maru campos hacia el presidente lópez obrador recordemos que hace unos años pues lo trataba bien lo recibía se llevaban bien pero hoy por fin tuvo las agallas la valiente gobernadora de chihuahua y le dijo todas sus verdades a lópez obrador antes de continuar ayúdame con un me gusta a este vídeo para que esta información llegue a más mexicanos todos sabemos mexicanos la violencia que hoy se vive en méxico hoy el crimen organizado está apoderándose de nuestro país está haciendo lo que quiere con el pueblo indefenso porque hoy este gobierno no le importa el pueblo le importa seguir en el poder a costa de lo que sea y por eso es que hoy explota la gobernadora de chihuahua y le dice a lópez obrador que se deje de hacer pendeje vamos a ver lo que dijo nuestra postura es que esas cosas no tienen que suceder que tenemos que prevenir que estas situaciones sucedan desgraciadamente bueno pues son situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión la indolencia completa y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno pero exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de la seguridad pública federal que ponga atención en el estado de chihuahua y que deje de ser omiso si no es que decir pendejo de lo que está sucediendo en el estado de chihuahua no es una situación del estado de chihuahua son delitos del fuero federal y tiene ya que el gobierno federal y el presidente de la república abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país